El Partido Socialista no se ponga nervioso es porque, sí, vuelve a aparecer Belén otra vez, con una gestión perfecta, por lo que se puede ver, otra vez, y seguirá apareciendo otra vez y la seguiremos defendiendo otra vez. Ustedes. Coincidiendo con lo que dice el Comité de Izquierda Unida, nosotros en principio vamos a poner la proposición, porque pretender que con un ahorro de medio millón de euros, en lo que se refiere a los ajustes, se están planteando en el tema de los trabajadores, solucionamos un problema de 150 millones de euros, es de todo punto ilógico y es un absurdo, es un ejemplo de cómo se quieren gestionar las cuestiones, es decir, me meto donde me meto con los trabajadores, que sí que es verdad que es un capítulo que se podría tratar aparte, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, y nos olvidamos de las deudas, y nos olvidamos sobre todo de cómo hemos llegado a esas deudas, y estoy seguro, estoy segurísimo, que en el debate posterior no se van a hablar de las deudas, o sea, no se va a hablar de por qué hemos llegado a 150 millones de euros, no se va a hablar del polígono de Boves, no se van a hablar de los 23,6 millones de euros que tiene que destinar el gobierno del principio de Asturias a pagar los pufos de Sogepsa, como no se va a hablar de los 11,1 millones que se tienen que destinar el gobierno del principio de Asturias a los pufos de La Zalia, originados por ellos mismos, estoy seguro que no se va a hablar de eso, se va a hablar de lo malo malísimos que somos algunos, y de la inmaculada gestión que se hace desde el gobierno del principio de Asturias, como la gente no es tonta, no lo es, pues allá cada uno con lo que defiende. Dicho esto, y finalizo, ese gran monstruo de Sogepsa, esperemos que la información que nos traslada del Ayuntamiento de Gijón ayude a contribuir desde este mismo Ayuntamiento a que solucionemos algunos asuntos, o al menos a trasladarlo a las instancias pertinentes para contribuir a solucionar esos asuntos. Así que, poniendo especial hincapié, por supuesto, en el tema de los trabajadores, el punto uno nos parece fundamental que se ejecute, se desarrolle y se cumpla. Nada más, gracias. Gracias.